Hola, ¿cómo les va? Bueno, vengo a presentar este pequeño ensayo precario sobre las artes visuales en Bahía Blanca en el contexto de esta feria Panorama. Le puse nombre para qué hacer un mapa y quería un poquito desarrollarlo, grabarlo y nada. Espero que este formato les guste, es medio novedoso para mí, pero me planteé no perder la precariedad un poco inclusive en cuestiones audiovisuales, así que lo estoy haciendo bien modo cuarentena guerrera. Bueno, en ese sentido, les voy a compartir la pantalla y todo lo que voy haciendo y lo voy agrandando y voy agregando lo que haga falta. El título, obviamente, es para qué hacer un mapa y básicamente creo que cuando se me hizo esto, a pesar de tener todos los errores de ortografía que podamos ver, siempre lo pensé con la idea de que justamente este evento se llama Panorama. ¿Qué es un panorama en sí cuando hablamos de un panorama? Y en realidad, cuando hablo de panorama, siempre hablo de ver algo desde arriba. En ese sentido, toda vista de arriba tiene esta idea de, ¿qué se puede llamar? De vuelo de pájaro, que es un vuelo lineal, limpio, vuelo de murciélago, que va dudando porque va ciego, pero a lo sumo también va sintiendo el aire y las vibraciones y por ende no, como todo vibra siempre distinto, tiene que reconfigurar su aleteo y su trayectoria. Mira, más allá de todo eso, quiero un poquito empezar a, por lo menos, plantear este mapeo o posible relato sobre Bahía Blanca desde otra posición y sobre todo planteando la idea de que quien tiene el mapa, quien mira de arriba, intenta por lo menos tener el control o es una acción que tiene que ver con cierto dominio, ¿no? Entonces, en ese sentido, desnaturalizar un poco la idea de panorama y entenderla, no el panorama como algo simplemente inocente, sino realmente como un ejercicio de poder. Y concretamente vamos a hablar de Bahía Blanca. Y acá me anoté Bahía Blanca, su nombre, curiosidad y curiosidad anécdota. ¿De dónde viene el nombre de Bahía Blanca? Esto es bastante conocido para lesvallenses y tiene que ver con que cuando estaban navegando alrededor de sus costas, entre tanto barro y tanta marisma, de golpe la salinidad de la costa que tenía que ver con la espuma que se acumulaba y un montón de cuestiones, le daba un brillo blanco distinto al resto de la costa, a este sector. Pero bueno, la anécdota que quería nombrar que me llama la atención, en sí es que una vez hablé con un estudiante de Italia, que estaba de intercambio en Bahía, y le pregunté, che, ¿qué onda? ¿Para qué? ¿Qué haces en Bahía? Digo, cruzando el continente y el centro atlántico, digamos, y viniendo a Bahía, ¿para qué viniste a Bahía pudiendo haber ido a otro lugar o lo que sea? Y me dijo que él, nada, obviamente tenía un intercambio concreto entre universidades que favorecía a la de él, que eso era lo más lógico, pero a su vez también me dijo, mi intención es cursar este seminario, era, y después el resto del tiempo aprovechar una ciudad con mar, hacer deportes náuticos, salir a nadar, aprender a pescar, etc. Y obviamente, para toda la persona que conozca Bahía Blanca se le da un poco de gracia porque realmente está lejos de ser algo cotidiano, la relación nuestra con el mar es nula. Pero en el sentido, digo, nada, nos llamamos Bahía Blanca y realmente nos llama la atención de que alguien espere ver una bahía, ¿no? Eso creo que es interesante para nombrarlo y empezar a entender ciertas lógicas de cómo conceptualizar este espacio, que ya, por lo menos, hay una diferencia entre su uso y su nombre, ¿no? Se llama Bahía, pero de Bahía poco tiene. Yo pensaba en ese sentido mostrarles un cachito acá, unos mapas para hablar de cierta idea de la conceptualización de lo que es Bahía Blanca. Entonces, acá tenemos mapas de los primeros exploradores y cuando lo ven, básicamente como una especie de acción gráfica, si quieren, más vinculada con las artes visuales que relata el lugar. Y se le llamaba también Bahía, acá, muy pixelado, pero dice Bahía Anegada, porque también se le llamaba Bahía de los Bajos Anegados, debido a que, a que justamente la costa no se puede entrar directamente como mar abierto. Esto, donde se emboca en La Postá, que es el arroyo alrededor del cual más adelante se va a fundar Bahía Blanca, son territorios de estuario, de marisma, con barro, lo cual implica un sistema de islas muy complicadas y que la verdad que meterse en Bahía era una cosa complicada. Después, en el resto del mapa, ¿qué van a ver? Nada. Descripciones en función de los pueblos originarios. Este mapa es del 1700, de Faulkner, y era como las primeras aproximaciones que había desde esta idea de generar un mapa para con nuestro territorio. Pero obviamente, avanzando un poco más en la historia, en 1828 se funda a partir de la invocadura del Arroyo Napostá, este que nombré, y con la intención de lograr un posible puesto para evitar un nuevo ataque de la Armada del Imperio Brasilero, que había sido en 1827 en Patagones. Entonces, armando un año después un posible fortaleza para evitar eso en un puesto de costa, y a su vez también para que sirva como freno para los pueblos originarios, se funda lo que se llama después la Fortaleza Protector Argentina, que va a ser lo que va básicamente a caracterizar la ocupación occidental del territorio que ahora llamamos Bahía Blanca. Antes de ser Bahía Blanca, vale la pena decirlo, todo este sector estaba nombrado por los pueblos originarios como Huecuú Mapú, que quiere decir, con una traducción muy forzada, la tierra del diablo. No tenemos que entender el diablo como ese rojo, con cuernos, sino el diablo como... Huecuú era una fuerza que estaba vinculada a una fuerza, por decirlo de alguna forma, un espíritu que estaba vinculado con cuestiones ásperas, que estaba vinculado con algunos actos, si quieren, de maldad, pero no podemos llegar a pensarlo con una lógica católica de maldad a Huecuú. Entonces lo del diablo es un poco, por lo menos, inexacto, y parte de esos errores de traducción o de interpretación, si quieren. Pero bueno, nada, ¿qué se funda? Fortaleza Protector Argentina. Acá la estoy mostrando y lo que vemos es que básicamente comparemos esto que estamos viendo acá, en que incluso puedo nada, agarrar el Google Earth un cachito y mostrar lo que es el estuario de Bahía, fíjense esa cantidad de curvas y todo, y lo que es la grilla de la ciudad. Entonces en ese sentido me interesaba mostrarles esa carpeta, sobre todo para poder ver esta idea de estas definiciones y estas maneras de tomar el territorio y básicamente moldearlo a que se parezca algo vinculado con el control, que es una grilla. Pasando esa grilla y viendo que básicamente se había desterrado al indio, eliminado y dominado, básicamente Bahía empieza a ser, a partir de ahí, por su posición geográfica, un buen lugar para hacer lo que va a ser la desembocadura de la red ferroviaria inglesa, lo que se va a llamar ferrocarril sur. Acá vamos a ver un poco de lo que es el antiguo muelle de hierro, que tiene que ver con básicamente alrededor de 1880 con esta idea de modernización del país, pasa de ser una fortaleza productora y un pueblo, a un lugar en el cual se puede empezar a exportar la producción agrícola-ganadera del sur de la provincia de Buenos Aires. Entonces Bahía Blanca se construye como puerto, eso, de capitales ingleses, eso va a traer ferrocarril, trae un montón de dinero y a su vez, obviamente, va a traer un desarrollo de la idea de ciudad. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no me abandones, fotito. Cuando hablo de esta idea de ciudad, de Bahía Blanca, bueno, no me está dejando mostrar la foto que les quiero mostrar. Disculpen, ¿eh? Acá estás. Yo elijo como esta idea de foto de ciudad y de civilización, básicamente, a un acto de un desfile militar de hace un par de años por la principal avenida de la ciudad, que se llama Avenida Alem. En ese sentido, vemos algunas casas de lo que fueron en su momento, nada, en esta avenida, la familia con más dinero, y lo cual hizo que despectivamente se llama a Bahía por esta avenida que tenía en el medio de casas muy grandes, la Chacra Asfaltada. Era una ciudad que no tenía realmente mucho desarrollo, pero tenía casas que de alguna manera, desde el lenguaje arquitectónico de toda la propuesta, intentaban mostrar que esta ciudad era un lugar de civilización, era un lugar donde el país estaba avanzando. El desfile militar me parece un símbolo muy concreto para anteponerlo a lo que vemos como lo que es la topografía natural del lugar, ¿no? Y en el sentido, obviamente, Bahía con esa lógica se va a desarrollar como una descripción desde la acumulación de cemento, de edificios, de ganarle básicamente al territorio, y así como se desplazó a los pueblos originarios, también desplazar a lo que es el ecosistema. Miremos lo de arriba de Bahía actualmente nomás, ¿no? Ven, gran parte de lo que está en esa foto se puede ver de acá arriba, y vamos a ver cómo el centro de Bahía y su constitución es asfalto puro, con muy poco lugar para los espacios verdes. Estas líneas que vemos, por lo menos algunas de las que tienen que ver con el ferrocarril, otras con alguna desembocadura del arroyo, pero bueno, también no está de más decir que el arroyo que atraviesa Bahía, por ejemplo, que es el arroyo en Aposta, está entubado con un fuerte intento de, en un punto podemos decir, de silenciar las cuestiones vinculadas con la ecología, más que con la ecología, con el medio ambiente, ¿no? Y bueno, vemos que ese mapa va variando, ¿no? Va variando en el sentido de una imagen de progreso. Cuando entonces veo esto, también no está para nada de más decir que a partir de la década del 70, se empieza a desarrollar en Bahía Blanca, en lo que era la costa, ya que la vamos a definir a Bahía exclusivamente, bajo una imagen de progreso que tiene que ver con la civilización, a la costa de esa Bahía Blanca, empieza a ser un lugar donde se va a configurar lo que inicialmente fue un puerto, va a virar a ser un polo petroquímico. ¿Qué quiere decir eso? Básicamente que el territorio empiece a perder sus características topológicas naturales y medioambientales para pasar a estar en función del desarrollo industrial del país. En ese sentido, se pensaba en los 60-70, la idea de sustituir importaciones, entonces en Bahía se hace un polo petroquímico con la idea de producir agroquímicos que de alguna manera, nada, dejar de importar eso y poder producirlos adentro del país. Las empresas de hecho eran de corte inicialmente nacional, después mixto y ahora son totalmente privadas. Vemos a lo lejos cómo se puede ver un poco el medioambiente, pero decididamente todo esto que es el estuario de las islas, que un poco lo nombramos, está totalmente postergado, alejado. Y obviamente, cuando uno después quiere acercarse desde Bahía a la costa, Camino a la costa se topa con estas cuestiones. Con muchas amigas le decimos Mordor, parece el paisaje del Señor de los Anillos, donde está el mal, esa especie de infierno en la tierra. Pero básicamente lo señalo para que cuando uno quiere toparse con qué pasa con la Bahía Blanca y qué pasó, bueno, me topo con esto. Me topo con un lugar contaminado, alejado y entonces, nada, básicamente hay muy poca relación de gran parte de la comunidad con el lugar al cual le debe nombre su ciudad, porque se piensa que ya está todo contaminado, ya en un punto ya fue. Pero bueno, entendamos entonces, y viendo estas cuestiones, que si algo se puede ver es esta idea de que pasamos de un lugar dominado por los pueblos originarios, bajo un relato bastante simplón por mi parte, a esta idea de progreso, de estar en servicio de la industria. Y obviamente, yo cuando hago un poco la charla y me pongo a armar, me pongo que parte, el arte es parte del progreso. Entonces, en ese sentido, una ciudad que quiera mostrarse al mundo, como en el mundo, y que entiende la lógica y la constituye, va a tratar de tener aquellas cosas que el mundo de 1880 y lo que se va a hacer bajo esas ideas de progreso y de civilización, demanda. En ese sentido, de más está mostrar, no está de más mostrar, perdón, nada, dos cosas típicas de Bahía. El arco del parque de la ciudad, uno de los parques principales, el Parque de Mayo, el Teatro Municipal de 1913, y sino también el Palacio Municipal, ¿no? Como lo que se puede llamar como grandes obras arquitectónicas características de Bahía o identitarias, por lo menos en gran parte de los relatos que hay. Este lenguaje, decididamente arquitectónico y de grilla de ciudad, en general urbanístico, está planteando básicamente a una bahía que moderna, que intenta partir de ahí. Entonces, yo cuando pongo esta idea de el arte como parte, básicamente, ¿qué es el arte? ¿Qué arte va a formar parte de ese modelo de ciudad que se pretende moderna y en un punto que está hecha para brindar una imagen al mundo, ¿no? Así como en algunos relatos se habla de Bahía como la Liverpool del Sur, o Nueva Liverpool, ¿no? Básicamente, con esta idea de un puerto, un poco hecho con capitales ingleses, pero un puerto en el cual va a circular muchísima riqueza de Sudamérica. En ese sentido, el arte es parte, ¿es parte de qué? De esta idea de desarrollo. Entonces, cuando se piensa un arte en Bahía Blanca, de Bahía Blanca, yo elegí algunas imágenes para mostrarles. En ese sentido, ni hablar, que Bahía tiene ese teatro enorme, que es uno de los que tiene el mejor sonido del país. Tiene museos de arte, de hecho, tiene el primer museo de arte contemporáneo declarado como tal público del país. En 1995 se hace, se funda en la Casa María Luisa el Museo de Arte Contemporáneo, el MAC, que después se muda al edificio que se ve acá al lado, pero básicamente es el primer museo pensado en esos términos y con una colección de arte contemporáneo. A su vez, también, Bahía tiene, nada, una escuela de arte que ya tiene 90 años y en ese sentido, la ESAB, la Escuela de Artes Visuales, tengo alguna foto del interior, pero bueno, está también, como tenemos esta centralidad, este tipo de propuesta de una ciudad moderna y todo, está todo cerca, el teatro municipal, el museo y todo lo que estoy mostrando está en un rango de cinco cuadras a la redonda. Acá tengo también, obviamente, el museo que nos da uno de los primeros concursos o bienales en el cual se rompe la idea de disciplina. Básicamente se evaluaban obras y no tenían que ser, no se daba premio por pintura, escultura, sino que básicamente se premiaba inicialmente a la Bienal de Arte a las obras, después se premiaban proyectos concretos. Una Bienal que en un punto fue bastante modélica para lo que tiene que ser el país. Vimos el museo, vimos la Bienal. Y obviamente, también esta idea de la bahía en estos términos, también va a llevar a que, acá tengo una foto del interior, hay muchos más, pero bueno, acá tengo una foto de una muestra en Diamantina, que también, bueno, es un espacio, como tantos otros espacios de arte local, donde exponen los artistas independientes con su circuito propio. Básicamente, estos son tener buenos salones, o sea, salón no, Bienal, tener su museo, su escuela de arte, su teatro enorme. Básicamente habla de una idea vinculada con lo que se pide, que es que cómo tiene que ir evolucionando el arte en tanto escena. En ese sentido, yo creo que es la idea de dar una imagen al mundo. Cumplir un poco, como ser los primeros que hacen esto, ¿no? Como después marcar, y eso es tendencia. Y yo por ahí en ese sentido, nada, quería plantear algo más, por ahí un poquito más duro, pero que más que Bahía Blanca, para mí, podemos hablar de una bahía en blanco. No vamos a hablar específicamente de las prácticas artísticas, ni de cómo el sistema del arte todavía se desarrolla en Bahía, cosa que un poco lo fuimos diciendo, sino esta idea de que Bahía es un territorio totalmente complejo, retorcido, con un clima muy cambiante, amplitud térmica enorme, y sin embargo, básicamente, los distintos proyectos de modernización del país, construyeron fortines, construyeron puertos, sistemas de ferrocarriles, construyeron, entubaron arroyos, armaron polos petroquímicos, básicamente, a la bahía casi nunca se la respetó topográficamente, se la trató de arrasar, de llevarse la puesta. Entonces, en vez de ser una bahía blanca, yo creo que es una bahía en blanco, donde cualquier dibujo, en tanto diseño que se quiera aplicar sobre la misma, se la toma como si no hubiese una resistencia concreta desde la topografía. Básicamente, se tiene que normalizar, se tiene que volver Forexport y tener lo que el mundo demanda que. Pero bueno, en ese sentido, y siguiendo un poquito con la presentación, yo quiero distinguir Bahía Blanca de la Bahía Blanca. Y este énfasis en separar y no poner bahía con mayúsculas y solamente ponerlo en blanco, es nombrar que Bahía Blanca es la ciudad, pero cuando se habla de áreas protegidas, se habla de la Bahía Blanca. La Bahía Blanca, nada, forma parte de la reserva natural Bahía Blanca, Bahía Falsa, Bahía Verde, que atraviesa no solo el municipio de Bahía Blanca, sino de Coronel Rosales y Villarino, en el cual está el sistema de islas y distintas cuestiones que podemos ver. Y en ese sentido, nada, vimos todo ese diseño recién del mar, pero también podemos ver que hay una boya y que hay del otro lado de esa boya. Es como una pregunta, ¿no? Entonces en ese sentido, comparemos las geometrías que estábamos planteando con estas. Comparemos la... Tengo muchas persianas, ventanas abiertas, entonces se me bloquean las galerías. Perdón que cierro un cachito. Taca, taca. Ahí está. Ahí está. Bueno, parece que no me quiere dejar mostrarles las fotos a ustedes. No voy a perder la frescura. El video este no lo voy a cortar, así que sigo mostrando. A ver si ahora me dejas. ¿No me querés dejar? No hay problema. Yo tampoco te quiero. Bueno, nada, quería básicamente mostrar que la Bahía Blanca como concepto es muy distinto a Bahía Blanca porque la Bahía Blanca no es solamente la civilización sobre un territorio. Es... Implica también a un ecosistema. Implica un ecosistema y esta forma es casi la típica que cuando uno quiere ver matemática de la complejidad se topa con estas cosas que son fractales, ¿no? Y en ese sentido poder pensar a la Bahía como un fractal y no como una grilla creo que en un punto implica una complejidad distinta. Hay una pregunta que nos podemos hacer. Quienes vinimos... Quienes vivimos en Bahía Blanca y quienes vienen. ¿Por qué no te mojaste nunca los pies en el agua de la Bahía Blanca? Y... Puedo dejarles un huequito para responder o nada, pero... Porque está contaminada, podemos decir. Pero bueno, también hay que entender que hay una construcción histórica alrededor de eso. De hecho, hay afiches de los años 30 en los cuales, si bien, por ejemplo, podemos ver... A lo lejos, esta especie de chimeneas de lo que todavía no era el pueblo petroquímico que sale en los 70, sino refinerías que había de kerosene y de combustible, sí podemos ver autos de gente que se iba a esto que es el mar. De hecho, Bahía Completa tenía 10 balnearios. O sea que la gente sí se mojaba con el agua de la Bahía Blanca. Sin embargo, de un momento a otro, dejó de hacerlo. Básicamente, se le cede gran parte del territorio de lo que son... de la costa a lo que es la instalación del polo petroquímico. Eso, querramos o no, fue de a poco alejando a la gente, fue contaminando a punto tal de que haya generaciones como la mía que, naturalmente, desconoce casi la posibilidad de mojarse en la Bahía Blanca a las patas, por lo menos. Ni hablar de las posibles implicancias que puede tener esto, pero bueno, yo no quiero olvidar. Y en ese sentido, nada, cuando digo no olvidar que esto es una construcción histórica, y este alejamiento con esta raigambre del ecosistema es histórica, en este a no olvidar, también sugiero cuando uno piensa el ecosistema, foto versus barro. ¿A qué me refiero a esto? Uno puede sacar una foto del estuario, pero ¿qué pasa cuando se acerca y lo ve? ¿Qué no se ve en las fotos? ¿Qué se nos escapa? Y obviamente, en esta precariedad que estoy planteando, opa, ahí se me ve la mandíbula de abajo, les quería mostrar dos imágenes que no llegué a meter ahí en la carpeta, pero que están acá. Que por ejemplo, estas imágenes se las de Juan Martín Sotelo, guardaparques, pero en el estuario, detrás de esas grillas que tenemos olvidadas, ni hablar que hay un sistema de islas enorme, de hecho, hay compañeras que van a hablar en alguna de estas charlas, también pensando en panorama, van a hablar del estuario de Bahía, pero nada, les quería mostrar, por ejemplo, fíjense, en la bahía hay delfines, hay colonias de gaviotas, ostreros, guanacos, lobos marinos, flamencos, barcos que fueron espías durante la guerra de Malvinas, cangrejos, realmente tenemos una riqueza, inclusive, no solo ecológica, sino cultural enorme, pero que, por distintas cuestiones, la construcción que tenemos de poder, de tramado que se hace para describir al territorio, básicamente la ha acallado, es como que no existiera. Afortunadamente, y creo que parte de esta reflexión que comparto un poco con ustedes, surge como heredera de lo que fue, entre el 2010 y 2011, el famoso no al dragado en Bahía Blanca, que ahora vuelve porque quieren dragar el arroyo en Aposta, este arroyo que nombré al principio de la charla, con el no al dragado hacia la ría, todos juntos por la vida. ¿Con qué tiene que ver este reclamo? Con que, básicamente, parte de la costa se quería dragar, dragar quiere decir, básicamente, es como pasar el barrefondo de la pileta, pero un poquito más exagerado, porque lo que se hace es remover el suelo para que puedan entrar barcos más grandes, sería como lo que se llama el calado, que los barcos grandes puedan pasar con mayor comodidad, y básicamente se estaba planteando hacer un dragado para que en una zona del estuario puedan entrar barcos grandes. Bueno, en ese sentido, un montón de ambientalistas, estudiantes de biología y vecinos, trazaron un montón de protestas, que derivó en poner en juego, che, tenemos un puerto enorme, pero hay un lado B detrás de todo esto, hay cosas que se están contaminando, cosas que ya no aguantan más estas intervenciones que se están planteando sobre el territorio. Entonces, en ese sentido, yo creo que el no al dragado es un momento importante de tensión, porque nos pone en evidencia que vivir en un mapa no nos muestra todo lo que hay que ver. Estamos en un lugar que es bastante hostil, y que por ahí, un poquito, se nos pasa de largo. Entonces, yo hago esta pregunta. Si yo puedo plantear esa cuestión territorial, e hicimos ese paralelismo de construcción del mapa y categoría, si quieren, de bellas artes, ¿qué cosas quedan fuera de la categoría artes visuales, que inevitablemente está vinculado a un arte que tiene esta idea de progreso, de cierta institucionalización, de un referente externo al cual me tengo que normalizar? Y yo puse la frase muy violenta de arte sin progreso. A ver, y obviamente, sin progreso, con esta idea de progreso, y si quieren, como para ser más enfático y más políticamente correcto, le meto comillas, le meto cursiva, le meto negrita, ah, eso no es negrita, le meto, ahí está, control V, negrita, y como para hablar de qué es esta idea de progreso. Entonces, la pregunta sería, ¿qué prácticas artísticas se están dando en la ciudad, y que no podemos vincular al progreso? Yo, como esta exposición que estoy haciendo, casi derivo de algunas cuestiones bahienses, para pensar algunas características de la escena, también tengo que decir, básicamente, no voy a hacer un pasaje, ya se habrán dado cuenta, enciclopédico de la escena, sino una caracterización bajo algunas categorías. Entonces, en esa idea, estoy pensando a todas las prácticas anteriores, todo con comillas, como negocio versus ocio. Negar al ocio, quiere decir, en un punto, no permitir aquellas cosas que van en contra de cierta idea de progreso, de cierta idea de mercancía, o de cierta idea de carrera profesional en lo que es alguien vinculado con el arte. Entonces, me interesaba, por lo menos, empezar a pensar que, detrás de la categoría de artes visuales que naturalizamos como tal, estamos obviando un montón de cuestiones en el sentido prácticas que están vinculadas con, no sé, yo puse algunas imágenes acá, disculpen, estoy... Tuki, 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 acá está. Entonces, yo pienso que cuando caracterizamos Bahía Blanca, y acá la Bahía Blanca, obviamente hay un montón de cuestiones como, no sé, cito alguno, como el Encuentro Nacional de Artesanos, la Feria de la Cultura, que es una feria muy grande que se hace, arte que trabaja disidencias sexuales, luchas ambientales, a través del arte. Básicamente, están el arte público, que no produce obvias obras de consumo comercial, sino que lo transmiten al espacio público. Obviamente, hice este recorte muy ramplón y sencillo, acá tenemos una pintura de un compañero, Jesús Sedán, un compañero de trabajo también, pero, nada, decir un poco qué cosas nos quedan afuera, por qué nos están quedando afuera. ¿Podemos trazar un paralelismo y decir que, así como cuando configuro un mapa, estoy excluyendo algunas cuestiones, cuando configuro un mapeo de la historia del arte, o de las artes visuales en Bahía, también lo estoy haciendo? Básicamente, obviamente, como es un ensayo precario, obviamente, es la respuesta. Sí, aquellas cuestiones que concretamente se vinculan, simplemente con el entretenimiento, el ocio, la tradición, o la lucha, son muchas veces postergadas por estas historias en pos del progreso. Y en ese sentido, pensaba, dos imágenes que tenía para mostrarle concretamente, eran estas, a ver si me deja mostrar algo, porque está medio guacho. En 1907, hay una represión muy grande, en la cual mueren siete obreros, en el puerto de Ingeniero White. Esta represión que ha ido de obreros, los que luchaban por sus pésimas condiciones laborales, que fueron muertos por, nada, por las fuerzas del orden de ese momento, derivó, después de una serie de, son las primeras huelgas que hubo de trabajadores, y que derivaron más, un poco más adelante, en la idea del trabajo de ocho horas, y que se empieza a conceptualizar la idea del derecho laboral, ¿no? En ese sentido, es una ganancia muy concreta, que tiene el país gracias a la lucha, que sea de estos obreros, los cuales, a esta idea de modernización, a toda costa, dan cuenta de que tienen cuerpos, que tienen derechos, y que tienen, y que todo este trabajo, se hace a fuerza de alguien, ¿no? En ese sentido, tomo otra imagen, acá está Walter Uranga, pero básicamente, esta frase está en Ferroguay, y que dice, en el Museo Ferroguay, que dice, un trabajador, nunca es solo un trabajador, también es lo que desea, y lo que teme, que come, y como baila, las cosas por las que brinda, y aquellas por las que lucha, y me parece importante un poco citar eso, porque también, cuando caracterizamos una bahía blanca, estamos pensando que este blanco, es casi amnesia, y silenciar, entonces creo que es interesante, cuando pensamos la bahía blanca, qué cosas están quedando, detrás de ese mapa, dibujado en blanco, es una frase de Alfred Korsivsky, lingüista, el mapa no es el territorio, muchos ya la conocen, habla de que la representación, no es la cosa, entonces en ese sentido, ya que entendemos, que la representación, no es la cosa, y que toda cosa, toda representación, desplaza, y, toma algunos aspectos, y deja otros, como una decisión, política concreta, la pregunta, que podemos hacernos, es, bueno, el mapa no es el territorio, concretamente, qué es un mapa, y obviamente, un mapa, es una imagen, no, qué cosa, revolucionaria, que estoy diciendo, pero, cuando digo, que, un mapa, es una imagen, bidimensional, concretamente, los mapas, que, que en general, se han trazado, desde la modernidad, y para esta idea, de progreso del país, son mapas, que vienen, de, está el famoso mapa, de Mercator, yo lo quiero mostrar rápidamente, es este, no, que traza todo, y, y una vista, muy rápida, espero que no me clave, porque está tardando, todo lo que quiere, este, este amigo, compu, esto es reconocido, lo que voy a decir ahora, no, pero ven como el mapa, hay una grilla cuadrada, y como en la parte de los polos, se empieza a extenderse, entonces, esta idea, que nosotros pensamos, de este mapa, como, por decirlo de algún modo, eh, neutro, hay una tendencia, a agrandar, y achicar algunos territorios, hay muchas lecturas, de lo que es un mapa, y, y que detrás de todo mapa, hay una idea, eh, concreta, de discurso, no hay mapas, neutros, no, eh, también acá, en estas imágenes que traje, se ve acá, por ejemplo, esta comparación, de los diferentes tamaños reales, de los territorios, en función de lo que muestran, no, entonces, miren, el tamaño de Groenlandia, relativo, que se muestra acá, comparado con su superficie, real, en comparación con estos, no, nada, esto, esto que es, como una especie de, de ABC, de los aficionados, y les aficionades, a la cartografía, eh, lo quería mostrar ahí, y entonces, en ese sentido, ¿qué quería decir yo? Básicamente, a mí me parece interesante, ya que hablamos de que un mapa, es una imagen bidimensional, y plana, esta bahía, blanca, o bahía, como dije recién, en demonio, se me cayó el mouse, disculpen, bueno, parte de la precariedad, tiene que ver con estos accidentes, pero, creo que le va a dar cierta, calidez, a la presentación, cuando termine, ya no queda mucho, bahía, en blanco, versus, bahía, barro, o, espesar la imagen, el mapa, es bidimensional, la imagen, que nos da, un mapa, de bahía blanca, va a ser, exclusivamente, con ciertos criterios, entonces, cuando hablo de bahía, y le puse este concepto, de bahía barro, tiene que ver con esta riqueza, que hay en el barro, que excede lo que un mapa, me muestra, me parece interesante, entonces, poder pensar, esta idea de, espesar, a las imágenes, no, no quedarme con imágenes planas, del territorio, sino empezar a darle, más cuerpo, decididamente, hay más acciones, yo cuando digo, porque me puede preguntar cualquiera, quien tiene que espesar, y, creo que concretamente, ahora voy a seguir hablando, un poquito de eso, pero, me parece interesante, darle a las imágenes, más grosor, más cuerpo, que no queden, como simples, contornos de las cosas, que nos hablen de su volumen, de su peso, de su textura, ¿no? En el sentido, ¿para qué hacer un mapa? Yo, antes de responder eso, puedo preguntar, ¿para qué se dibujaron los mapas antes? Obviamente, los mapas que se dibujaron antes, están trazados, con la idea de, institución, de dominio, de, para mí, decididamente, una estructura, para, vinculada con, un perfil, utilitarista, de los territorios, entonces, en el sentido, ¿a quién le tiene que, servir un mapa? ¿Para qué hacer uno solo? Me parece una pregunta importante, ¿no? Porque en el sentido, estamos acostumbrados a, el mapa, y, ¿por qué no pensamos en, los mapas de los lugares? Los panoramas, las maneras de nombrar. Entonces, yo creo que si, el sistema del arte, y esto hoy escuché, vi el video que hicieron las chicas del Ministerio del Arte de Tandil, y, básicamente, problematizan también el sistema del arte, entonces, creo que el arte, como está planteado, es parte del problema, y no quiero dejar de nombrar que, el arte en sí, y en sus palabras claves de estrategia, ya fíjense qué palabra estoy diciendo, es, tiene un léxico de guerra, un léxico bélico, y de conquista. Entonces, es una palabra re importante en el arte de hablar de vanguardia, que básicamente es un término de guerra, hablar de territorio, que tiene que ver, ¿qué es el territorio? Y, bueno, hay muchos textos que hablan al respecto, pero obviamente, es un término que tiene un fin militar, la gente explora el territorio, está en puja, para que quien lo tenga, ejerza poder sobre el mismo. Es un término, meramente, de ese tipo de perspectiva militar, que deriva en perspectivas extractivistas. Entonces, a mí me parece importante, no regirnos por mapas de afuera, sino, empezar a pensar, que tenemos que hacer un mapa que nos sirva a los que habitamos el territorio donde estamos viviendo acá, ¿no? ¿Y para qué nos tiene que servir un mapa? ¿Para qué lo tenemos que hacer? Para compartir, con otros, para entendernos, y narrarnos. Básicamente, empezar a abandonar esta idea extractivista de, hacer mapas para que la gente de afuera nos conozca. No, tenemos que hacer mapas que nos sean útiles a nosotros para encontrarnos, conocernos. En ese sentido, hay localmente algunas experiencias e historias del arte local que me parecen importantes retomarlas, hacer reflexiones situadas. Pienso que no intrínsecamente tenemos que pensar un arte cuya virtud radique en ser exclusivos y excluyentes y originales de por sí. Me parece que en ese sentido, adolecemos de cuestiones que tomamos como naturales y que, nada, son propias de cierto imaginario de la modernidad, en el cual básicamente había que hacer cosas originales, cosas que tengan poca gente, lucirnos, y por qué no podemos pensar sujetos distintos, sujetos más blandos, que no tengan que imponerse a los demás como únicos. Yo, entonces, en esta idea de redefinir sujetos y volver a lo local y pensar mapas nuestros, no quiero que tengamos una perspectiva proteccionista, pintoresca o folclórica, sino como una pregunta. ¿Para qué hacer un mapa? Para volver hacia nosotros, para entender que lo original que tenga que tener una escena, no tiene que ver exclusivamente con que el mundo la conozca y se luzca y se vuelva a tendencia. Lo original tiene que ver por ahí hasta inclusive no con una concepción moderna, sino tal vez una cuestión más medieval, de vincularnos con el origen, preguntarnos dónde estamos, preguntarnos qué podemos hacer desde dónde estamos, y pensar desde ahí, si quieren, las famosas, una vuelta orgánica, pensarnos para poder habitar de una manera más sustentable el lugar donde estamos, y no siempre estar en falta, porque el que nos demanda cómo definirnos y cómo ser, tiene que ser un otro que está afuera. Creo que es una, esto de para qué hacer un mapa, creo que finalmente y en ese sentido celebro por lo menos la oportunidad de poder estar, que creo que Panorama nos da la posibilidad de pensarnos eso, y pensar escenas empoderadas, y cuyos mapas, como elementos de poder, lo hagan los agentes de los lugares, para que realmente se reconozcan como, con cánones propios, que influyan en su escena, y no sé, con esta especie de búsqueda, esta frase famosa de que dice, nadie es profeta en su propia tierra, la idea no es ser profeta, pero la idea es por lo menos habitar, y entender el poder político concreto que tiene el arte, para modificar la realidad, el famoso pinta tu aldea, y para estar en el mundo, no estar fuera del mundo y en un mapa de ideas ajenas, sino habitar y pensar por nosotros mismos. Nada, bueno, espero que, que les haya gustado, parezco un youtuber con esta frase, acá tengo las distintas ideas que fui trazando, pero bueno, nada, muchas gracias a Isidoro por invitarme, y a la gente de Bahía también por decirme, bueno, que venga a dar una charla, y espero que reflexionemos un poco todo esto, y que, nada, que Panorama nos sirva como, no solamente para mirar hacia afuera, sino mirar un poquito hacia adentro. Bueno, saludos.